Estamos trabajando a la mañana bastante normal, no como siempre, con bastante movimiento, pero menos de lo habitual, tratando de tomar todas las medidas preventivas. Trabajando hoy a puertas cerradas por el frío y demás, si no atendemos desde la puerta. No dejamos entrar a la gente, a menos que sea indispensable, por ahí atención veterinaria, alguna urgencia que necesitamos que sostengan al animal, los dueños y demás, sino tratamos de evitar y de mantener a toda la gente afuera, con un distanciamiento adecuado. Y por suerte, bueno, es uno de los rubros que sí sigue permitido y seguimos trabajando, pero bajó mucho las ventas, se complicó bastante porque los alquileres y todo, se sigue pagando, digamos, pero estamos trabajando. ¿En cuánto por ciento bajó la venta, más o menos? Y de un 100% de lo normal debemos estar trabajando en un 25%, es mucho, sí, sí, se nota, se siente, porque los proveedores que por ahí son los que más plazo nos dan, lo otro todo se sigue pagando, se van acumulando las cuentas y demás, pero bueno, es importante que sí seguimos trabajando. También conocemos de otros comercios y demás que sí están por ahí más complicados aún que nosotros, digamos, con puertas completamente cerradas. ¿Tuvieron que cumplir con algún protocolo que le impuso el gobierno provincial, municipal? Bueno, hace dos semanas, más o menos, vino el Ministerio de Trabajo exigiendo un protocolo COVID, del cual no existía nada hasta el momento, no había, no regía nada obligatorio, a lo cual nos tomó también un poco sorpresivos, digamos, lo que le expliqué, que fue una situación medio incómoda, que en el peor momento del comercio, ellos vienen a exigir y a, como a, en mala forma, en vez de ayudarnos entre todos, porque la verdad que uno cuando vienen espera más consejos que exigir algo que hasta el momento no existía, porque nosotros nos comunicamos con las ART y ellos tienen, están cerrados, no había ningún curso hasta ese momento, no había medidas de seguridad que estén muy claras a seguir, ¿Y qué le pedían, básicamente? No, nos empezaron a pedir el protocolo de COVID, que hasta ese momento nadie sabía qué era el protocolo de COVID, como que teníamos que tener todo explícito, un cuaderno, bueno, todo explícito en la entrada, con, bueno, uso de barbijo, esas cosas las teníamos, teníamos todos los barbijos puestos y demás, pero como que exigían algo que no, que hasta el momento no, no se conocía y en vez de asesorar, digamos, está bien que salgan y que controlen, pero por ahí de una manera explícita, digamos, decir, che, chicos, miren, esto es mejor, hay que hacer de esta forma porque se va a empezar a controlar así, no empezar a controlar algo que hasta el momento no existía, digamos. Pero no, la verdad que no nos dejaron ni una notificación ni nada, digamos, ellos venían más en modo aviso, pero también un poco imponiendo, digamos. Bueno, y ahora crees que hay más movimiento, sentís que hay más movimiento en estas últimas semanas, que uno ve por ahí. Hoy en el centro hay muchísimo movimiento, creo que todos los días, de lunes a viernes, el centro está explotado, no se está controlando por ahí debidamente, o no sé cómo funciona eso, independiente de mí, pero a la tarde es donde baja el movimiento, que para nosotros era mañana y tarde funcionando, hoy tarde nada. ¿Cuáles son los protocolos que se tienen en cuenta en los consultorios también para los animales? Y bueno, nosotros estamos trabajando con todo lo que sea desinfectante, se mantiene dos o tres veces al día estamos desinfectando y cuando viene un cliente y demás, tenemos, igual siempre en el consultorio se toman muchas medidas ya de por sí, por animales con distintas patologías y demás, así que siempre se está desinfectando constantemente. Pero como te decía, lo que es consultorio, el animal viene a consultorio, tiene que seguir con su plan sanitario, no puede cortar, es primera línea de salud, también tienen enfermedades y hay que llevarlas a sus consultorios, pero tratamos de que la gente no entre, que es en realidad los que podrían propagar el virus. Los animales, hasta hoy en día se conocen unos casos de gatos portadores de COVID, no transmisores hacia las personas, o sea que hasta el día de hoy animales no perjudican al ser humano, digamos en ese sentido. ¿Cuáles fueron las consultas que tuvieron en estos últimos días o durante la cuarentena también? No, lo que es consulta de mascotas, plan sanitario, que es lo que nosotros llamamos vacunación, que la verdad que si se ha colocado una vacuna tiene 20, 25 días para volver a poner otra, porque vence la anterior, o sea que eso hay que cumplirlo, son 10 minutos, tratamos de evitar, digamos, estar más tiempo del debido, digamos. Eso es lo que en su mayoría hay alguna urgencia necesaria, digamos. ¿Cuáles son algunos consejos también para los dueños de los animales en este encierro también para ellos? Bueno, no, evitar salir de la casa innecesariamente, si pueden hacer consultas online o páginas y demás, todo lo que se pueda, nosotros ayudamos con nuestro Instagram y WhatsApp, ayudamos. Hay cosas que sí o sí las tiene que ver el doctor, que ahí sí los invitamos a venir, digamos, o a recurrir a su veterinario de cabecera por una cuestión de necesidad máxima, digamos. Pero si no, bueno, al estar encerrado hoy creo que muchos están conociendo verdaderamente a sus mascotas. Antes era llegar un rato y nada más, y hoy dicen, ah, el perro, sí, está todos los días acá, está en el mismo lugar, es juguetón, digamos, como que hay muchos que no conocían del todo a sus mascotas. ¿Los precios se mantuvieron durante esta cuarentena? ¿Hubo aumento? Nosotros, en lo que es línea de alimentos, no aumentó nada, y en lo que es animales, que nosotros tenemos conejos, jaulas y cosas así, no aumentó nada hasta el momento. Tampoco hicimos compras, como para decirte, de jaulas y esas cosas, no tuvimos información de eso, digamos, de grandes aumentos, por lo menos. Nosotros estamos cumpliendo con los protocolos estipulados para todos los comercios. Tenemos una capacidad de cinco personas, si bien la cantidad de metros de locales es para mucha más gente, pero bueno, tenemos, por el momento estamos tomando cinco personas por vez, la gente entra, se les pone alcohol en gel en las manos, respetamos el distanciamiento de un metro y medio en la zona de cajas, y por supuesto, reforzamos la parte de limpieza, y bueno, todo lo que corresponda para que la gente se sienta más tranquila al comprar. ¿Los horarios que están trabajando? Nosotros trabajamos 24 horas, no hemos, en ningún momento hemos cambiado nuestro horario básico y original, seguimos manteniendo eso. ¿Cuáles son los protocolos ya para la atención de los animales? Con respecto a la atención veterinaria, nosotros estamos recibiendo una persona por animal y en la sala de esperas aceptamos hasta tres. ¿Cuáles son en estos días las consultas que más recibieron también en la pandemia? Mirá, en este momento nosotros, básicamente, la gente no nos hace consultas diferentes a las que hizo siempre, simplemente, por ahí viene por emergencia y todo eso, entonces saben que nosotros estamos abiertos las 24 horas, y bueno, básicamente nos manejamos de esa manera. Bueno, también están trabajando con equipamiento los empleados aquí del local. Sí, por supuesto, nosotros desde el primer día hemos hecho una inversión importante en equipamiento, justamente pensando en nuestros empleados y en la gente, están trabajando con cascos y barbijos y guantes, así que bueno, un poco es para que ellos trabajen tranquilos y para que nuestros clientes también al visitarnos se sientan tranquilos.